Hola mi gente, soy Sebastián Galati y aquí me encuentro con Fauci que estamos preparando una coreografía que ha quedado súper bonita es de ella, así que para que sepan es de ella, se llama Anda sin mi cabeza de Chiri Nacho espero que le guste, que la disfruten dedicada para todas las alumnas y los alumnos los que nos siguen en Uruguay, en Chile y en todas partes un besito me delata la mirada hacerme el tonto para casi a mi no me importa nada prefiero vivir y perder que no haber vivido nada, si te vas quedar en un dolor que jamás conocí como arena en el viento sin brúcula sin dirección, pisada y sediento lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo si te vas quedar en un dolor que jamás desconocí andas en mi cabeza nena todas horas no se como explicarte tu me da vueltas tu me descontrolas no para de pensarte a ti me da paso imaginando que contigo me casé contigo me casé y por siempre te amé andas en mi cabeza nena todas horas cada segundo, cada minuto tu me descontrolas cada segundo, cada minuto por ti me la paso imaginando que contigo me casé y por siempre te amé imagínate que tú conoces lo que desconoces yo me convierto en lobo después de la tose si no tuviera mi loba pa' que la despose me voy con la manada hasta que me electroce porque en la calle hay mucha compé ee 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 siempre lo bueno se corrompe ee 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 pero no quiero otra mujer aprovechándose cuando tú eres la que me encanta chica nunca yo me atrevería a dejarte sola chiqui 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 chica nunca sola por ti yo guardé mi pistola la catica no me controla estás dudando yo lo sé pero me quieres a la vez solo pide que te dé my love que te dé my love andas en mi cabeza nena todas horas no se como explicarte cuando me da vueltas tu me descontrolas no para de pensarte por ti me la paso imaginando que imaginando que contigo me casé con que y por siempre te amé love you girl 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 andas en mi cabeza nena todas horas cada segundo cada me mi mundo me da vueltas tu me descontrolas cada segundo cada me por ti me la paso imaginando que imaginando que contigo me casé con que y por siempre te amé si tu te vas se muere el amor el que tu me das y llega el dolor seré un vagabundo solo en este mundo sin rumbo 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 Pa' que goce y vacile tu babe Romántico pero le metemos brutal Más no seres Andas en mi cabeza, nena, todas horas Te pido de las vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso imaginando que Contigo debe ser El que produce solo Siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé